A mi chicas y las carlocas que nos acompañan, si señores, vamos a la música, esta noche, para bailar y gozar Los poderos, el movimiento TV ¡Viva la paleta! ¡Escucha! Esta noche para los chaparitos del sabor, y sonidos vikingos ¡El mendizón! ¡El famoso bonetón! ¡Ajá! ¡Sala! ¡Ya llegan los perros de Pozcla! ¡El famoso Paco! ¡Para el flaco Cris! ¡Ese llorio! ¡El cayudo! ¡Y para los necks! ¡Ajá! ¡Al barachucano! ¡Salazo! ¡Al famoso Perry! ¡La fortaleza! ¡Al barachucano! ¡Escucha! ¡A los chicos solitarios! ¡El famoso Frank! ¡Ese loco el gallo Jack! ¡El patrino! ¡El famoso Chichitri! ¡Inzalez啦! ¡Yálla! ¡Salazo! ¡Enzalez! ¡El Chico Solitario! ¡El Chico Solitario! ¡Para De la nada, de la nada, de la nada, de la nada, saliste tú Saludos con amor, amor, amor De la nada, de la nada, saliste tú Mi niña de cristal, las calotas con amor Se parte de la glenna, siempre y para siempre De la nada, saliste tú De la nada, saliste tú De la nada, saliste tú Y me amará... ¡Puro Casi Guapo! Chocomiles Plus... Chicos Seniors... Copes de la Farmacia... La Negromandía... Toda la banda de Antonio... Mi niño Chiclesito... ¡Allá nos vamos en su aniversario! Los Cacacacicos... Y me amará... Y Rebeles Plus... ¡R.P.R.P.R.P.R.P.R.P.R.P! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estamos Che! ¡El famoso Cheyera! ¡Viva la rica! ¡Siempre conmigo! ¡Siempre conmigo! ¡Siempre conmigo! ¡Siempre conmigo! ¡Y sé que volverás! ¡Las hermosas! ¡Hermanas Morales! ¡Hermanas Guzmán! ¡A tus chicas ese ya! ¡Para Santi! ¡Ese es Sergio Borges, el Hugo Mix! ¡Las hermosas! ¡Siempre conmigo! ¡Siempre conmigo! ¡Oye! ¡Esta noche miércoles! ¡Muchas felicidades! ¡Saban! 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 ¡El Poderoso! ¡El Movimiento TV! ¡Escuchan! ¡Para Campanita Márquez! ¡Hacia la Ciudad de México! ¡De parte de Luisino! ¡Saban! ¡Saban! ¡Escuchan! 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 ¡Como las caduras! ¡Para Campanita Márquez! ¡Para Campanita Márquez! ¡Escuchan! ¡Gracias! ¡Siempre apoyando! ¡A la frecuencia bonita! ¡Óltimo cachito bonito! ¡La famosa Claudia! ¡Siempre Glasgow! ¡Mi chica Glasgow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!